Sí, la verdad que sí, ha sido una carrera impresionante. Yo solo tengo un tema para hablar, que esta carrera se dedica a su familia, a la familia de Andreas y a Andreas, que ahora hace un año que ha tomado rumbo para el cielo y bueno, que esta va a partir de Andreas. ¡Gas!